¿Qué es el proceso creativo? Para ingresar al proceso creativo se necesitan dos cosas, imaginación y creatividad, pero sería una sola cosa, sería imaginación creativa. Cuando nos llega el instrumento a la mano es cuando realmente empieza, digamos, la práctica, cuando tenemos un cincel, un martillo, o en el caso del escultor, en el caso del grabador, alguna sombra que le provoque el hecho de construir una imagen, o el pintor alguna vista, algún horizonte, aunque ahorita el horizonte se ha modificado, cada vez llega más lejos. Por otro lado, acá en las culturas olmeca, maya, no tenían conocimiento ni de la escuadra, ni de la regla, ni del compás, ni de nada, pero sí tenían el gran descubrimiento que en lugar de la perspectiva aquí utilizaban el canamaité. Y esto no es otra cosa más que un cuadrado, a partir de un cuadrado, que a mí me tiene muy emocionado el cuadrado y el canamaité, porque los antiguos pobladores de Mesoamérica los sacaron directamente del dibujo de los reptiles, de las serpientes, principalmente de la cascabel. Ellos pensaban que en el cascabel estaba girando el universo, y de ahí empezaron a sacar todo el conocimiento y a sacar a lo largo de su proceso, pues esta ciencia con la que construyeron pirámides y descubrieron planetas en la astronomía y en los diseños de sus vestuares, bueno, en todo está. Y el principio es simplemente el cuadrado, que un cuadrado enmarcaba todos los límites del universo, y no dudo que cada región del mundo haya tenido un sistema, así como la perspectiva o el canamaité, un sistema para agarrar el proceso creativo o introducirse en él y empezar a fabricar las herramientas necesarias, pensar un poco en los espacios creativos, que para mí no es otra cosa más que los escenarios y los talleres de producción. A mí me ha resultado muy práctico tener en los espacios que he habitado, no han sido casas, han sido talleres casi, talleres hogar. Es muy prudente vivir para ser creativo con pocas cosas, porque yo me reborujo muy fácil con muchas cosas, de hecho mis pinturas las he realizado a veces con tres pinceles, con cinco pinceles. Me planteé una cosa, si yo tengo cinco dedos, pues necesito cinco pinceles, pero resulta, no, levanté la otra mano, tengo otros cinco dedos, cinco pinceles, pero es que esta mano la uso para recargarme mientras pinto o para rascarme, no puedo yo usar muchos colores tampoco, pues ese es un proceso largo para llegar a lo mínimo y poderse expresar lo máximo con lo mínimo, como hace el poeta con una pluma y un papel. Como dice, puedes, con el mínimo de recursos, puedes ponerle más atención a ti y a tu proceso. Lo impecable en un pintor, pues es que conserve su esencia, yo creo, bueno, eso pienso de la impecabilidad de un individuo o de un proceso, que conserve su esencia hasta el final, desde el momento en que descubre lo que quiere ser y ya sea carnicero o verdugo incluso o pintor, ¿verdad? La impecabilidad en el oficio está en el estar convencido de que lo que quieres hacer, lo quieres hacer bien, aunque a veces no resulta, pero para eso están todos los caminos de los caminos de la esfera, de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Es decir, yo creo que la impecabilidad tiene todos los movimientos posibles para llegar. Yo he sido impecable solamente en una cosa, en el soportar el proceso creativo con toda su violencia y con todo el mundo y las sociedades y todo lo que está formada una vida. La impecabilidad viene siendo quizá uno mismo, quizá uno mismo con su trabajo. La musa me había abandonado, si se puede decir así, pero en este trabajo tan exhaustivo, pues claramente sabemos que no hay musa, que es puro trabajo, es puro machetearle como se tiene que hacer en las artes plásticas, pero hay lapsos importantísimos que uno tiene que tomar en cuenta de no hacer nada para poder entrar a la técnica básica de las artes, que es la contemplación. A lo mejor esa es la musa, pero dentro de todas las herramientas, la mía la principal es contemplar, y sobre todo contemplar los horizontes, las lejanías. Eso me da mucha pauta para la pintura, como yo pensaría también el espacio en blanco, pero el espacio en blanco también es una idea que es atacar casi casi a la nada, eso siempre se me ha hecho imposible. El espacio en blanco para mí ya está ocupado por puntos invisibles en los cuales yo solamente uno voy guiando esos puntos con la mano hasta formar las figuras. Ahí ya existe todo un universo que nos va a llevar a un resultado que nosotros traemos dentro de nosotros, pero no lo podríamos hacer si no lo hubiésemos vivido. De alguna manera tenemos ahí un archivo todos en el proceso creativo, un archivo a resolver seguramente muy interesante, no solamente como pintor, sino como cualquier otra disciplina humana. El silencio lo conseguí primero callándome, ¿verdad? Eso sí, ni modo. Y después concentrándome y entrando en la creación de la imagen, porque al estar trabajando la imagen, ya el silencio por sí mismo aparece y aparece también los signos, los símbolos que te van llevando a la construcción de una pintura. Y es lo que a mí en realidad siempre me ha ennoblecido el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!